Bueno, la idea de mi conferencia es hablar tanto para papás, mamás y para profesores de la gran importancia que tiene una correcta gestión emocional en lo que son los los siete pasos del experto emocional para una correcta gestión y una buena utilización de lo que son los dispositivos tecnológicos.